El derecho a manifestarse es innegociable, Bullrich. Vos no son la Constitución Nacional, el protocolo es anticonstitucional. Así que vamos a manifestarnos. La respuesta de Peto Velo y Milay no le dan de comer a los pibes y mandan a la policía. ¡Qué vergüenza, muchachos! ¿Cuál es la opinión del presidente Joe Biden a propósito de que otras naciones adopten la dolarización en sus economías? En cuanto a la pregunta sobre la dolarización, eso depende de Argentina. ¡No hay para comer en los barrios! ¡No hay para comer! ¡No hay para comer! ¡Cálmese! ¡No, muchachos! ¡Lo van a caer a la ofrecer conmigo a ustedes también! El conflicto no es entre nosotros. ¡Cálmese! Dos argentinas claramente. ¿Y si sale bien? ¿Me acompañan? ¿Qué significa si sale bien? Acá está Anthony Blinken, quizá el hombre más poderoso realmente en los hechos hoy de los Estados Unidos. Estuvo en Buenos Aires, se subió al balcón del Cabildo, estuvo siendo asistido para que le explicaran lo que era la pirámide de la Plaza de Mayo. Y Javier Milei. Hipótesis. Hay muchas posibilidades de que salga mal. Sí, claro. Argentina es un tango del fracaso eterno. En la crisis y en la magnitud de la crisis y la magnitud de la herencia, con el shock, con el ímpetu, con las formas, con la rebelión de los Chacho Peñalosa y de los Facundo Quiroga de hace 10 minutos, con casi una situación preconstitucional, unitarios federales, con un estilo que no va a menguar, me parece, el de presidente. Poneme qué significa que sale bien en la hipótesis. Que esto es lo que te importa a vos. Si sale bien es que baje la inflación. Pero no que baje como durante el kirchnerismo cuando reprimían la inflación, la hacían bajar con algún anabólico y después te volvías a subir. Si baja, si baja como producto de la explosión de la maquinita de emitir espuriamente. ¿Qué más? Salir del cepo. Bajar la inflación en forma sostenible. Salir del cepo, definitivamente. Darle un shock de libertad, de normalidad a la economía. ¿Qué más? Ancla monetaria. Salir del cepo, ancla monetaria. ¿Por qué lo he llamado ancla monetaria? Podría haber dicho dolarización. Pero, en la versión del presidente Milley y del ministro Caputo, ancla monetaria puede ser dolarización a la ecuatoriana. Tengo aquí uno de los economistas ecuatorianos que estudió, que contribuyó con un grupo de asesores económicos a la dolarización ecuatoriana. Ellos dicen, sí se puede dolarizar. Vamos a ver. Está Germán Fermo y está Ramiro Castiñeira, tres economistas de lujo esta noche. Dolarización o competencia libre de monedas, pero ancla monetaria. Significa, lo traduzco, recuperar moneda de este país que no tiene moneda, que la hizo explotar, como tantísimas veces cuando cambiamos 13 ceros, 7 signos monetarios diferentes. ¿Qué más? ¿Qué significa y si sale bien? Y, si se hace todo eso, esto. Una reactivación económica que en B corta permita que llegue a la recuperación del salario real, pero a la recuperación virtuosa, no con anabólicos, de las jubilaciones, del salario, del poder adquisitivo de los argentinos. Estas son las hipótesis del si sale bien. Pero también tengo para decirles que en este momento político volcánico, convulsionado, aturdidor, hay un grupo que quiere que salga mal. Y que salga muy mal. Y que salga mal ya. Y ahí le presento dos hipótesis. Javier Milei puede ser, salvando diferencias, en honor al análisis, o Pedro Castillo, el presidente que voló por los aires antes de un año y medio del poder, al que le fue, ¿se acuerdan del sombrero, no? El maestro. Excéntrico. A los dos meses o al mes ya le estaban presentando juicio político. Terminó en un aquelarre digno de un libro de García Márquez, con Castillo queriendo cerrar el parlamento, siendo detenido, encarcelado. Bueno, el kirchnerismo quiere que Milei sea Pedro Castillo. Y si sale bien, otro grupo piensan, Jorge así lo llama el Menem Trucho, piensan en una recuperación política como logró Carlos Menem. ¿Se acuerdan? Los más jóvenes no vieron esta foto, los que tenemos algunas canas sí, con George Bush. El Menem, que era un personaje que daba risa al establishment y después le dio miedo con sus patillas, excéntrico, que le ganó a Cafiero las internas del peronismo, que tenía un discurso nacionalista, síganme que no los voy a defraudar, algo medio místico, religioso, y que terminó poniendo a la Argentina en el sendero del mundo, recuperando de la mano de Domingo Cavallo, después de dos años de una zozobra fenomenal, otro coletazo de la hiperinflación, expropiación de ahorros, dos años se le dio a Menem. Claro, estaba en el peronismo. No importa las comparaciones rigurosas. A beneficio de ejemplo digo, o Castillo o Menem. Se los muestro de otra manera, las hipótesis. Grabois es el representante con todos los kirchneristas dando vueltas que se han manifestado en forma bien despectiva, discriminadora, ofensiva contra el presidente, de los que quieren que sea Pedro Castillo. Mirá. Yo no quiero que a este proyecto político del de Milley le vaya bien, quiero que le vaya muy mal. Quiero que fracase. Quiero que se hunda. A mí no me importa que mañana malinterpreten las palabras y hablen de golpismo o de esas pelotudeses. Los golpes de Estado siempre lo hicieron los gorilas, así que que no vengan a romper las pelotas con eso. Podés ser fan del lado Grabois de la vida o podés ser fan de alguien que no piensa como Milley, no lo votó, pero parece un argentino lógico, ¿no? Se los presento, Federico de Lía, ídolo, los simuladores, actorazo. Mirá lo que dijo. Estoy preocupado. Es terrible, porque vos decís, estás preocupado y si abrís la red van a decir, eh, no, 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 bancado, ensobrado, te van a decir todo eso. Esperanza mía. Digo, yo también estaba preocupado antes de que asuma, antes de que asuma bien, también estaba preocupado, ¿eh? Y me preocupa justamente ese mecanismo de cuando tenés un gobierno lógico, que a mí no me gustaba, pero que, bueno, tenías, aparece, le abriste la puerta a esto, que a mí no me gusta. Ojalá le vaya genial, ojalá me cierre la boca, como decimos todos en el fútbol, ¿viste? Ojalá le vaya bien, ojalá me cierre la boca. Yo no lo voté, estaba preocupado de antes. Y si sale bien, ¿cuánto banca la gente? Esto nos estamos preguntando todos los periodistas. No, pero la gente bancará, no bancará, la gente, el ajuste, la verdad, va C5N, pregunta. Nosotros también, a la gente, ¿qué te parece con el aumento del día a día? Y la gente sufre, y el laburante padece, y el jubilado se desespera. Pero increíblemente, hay un grupo que banca, o entiende, o como dice el gobierno, la ve. Fíjate esta encuesta de Taquión, recién hecha. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar al gobierno para ver mejoras? Hay un 27% que no lo quiere esperar nada. Hay un grupo que dice, entre uno y tres meses, el 16%. Entre tres y seis meses, el 11%. Entre seis meses y un año, 16%. Entre uno y dos años, el 14%. Y más de dos años, el 16%. Argentinos y un diagnóstico sobre la realidad. ¿Y vos? ¿Cuánto estás dispuesto? ¿O cuánto podés esperar? ¿Qué has preguntado? ¿Y si sale bien? Pausa y hablamos a fondo de economía. Rally.